El último viernes, el Colegio Fasta Sagrado Corazón participó de la décima Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación LEER, quien desde marzo de 1997 desarrolla programas para promover la lectura en niños y jóvenes, como un aspecto fundamental del proceso educativo. El día de la Maratón, simultáneamente en diferentes puntos del país, diversas instituciones educativas comparten actividades vinculadas con la lectura y la literatura. La tarea consistió en diseñar y coordinar diversas situaciones de lectura que permitan que el alumno lea por placer, pero también para estudiar, para jugar y para comunicarse. Lea solo, con otros compañeros y con adultos, en silencio o en voz alta, de manera más libre o dirigida. Las actividades que se llevaron a cabo en los niveles inicial y primario para cumplir con los objetivos propuestos para este maratón fueron audición de canciones en el nivel inicial interpretadas por alumnos de nivel medio y en el nivel primario por parte de la profesora de música María José Pallero y alumnos de cuarto grado. Representación teatral del cuento La Ratita Presumida a cargo de mamás del nivel inicial. Lectura de cuentos que fueron escritos por la familia de los niños mediante el taller literario Cuentacuentos en Familia. Armado de rompecabezas con imágenes de cuentos tradicionales. Lectura individual y registro de las mismas en medidores de lectura. Memorización y recitados grupales de rimas, nanas, canciones de cuna, trabalenguas y poesías. Producciones escritas de cuentos en forma grupal con la selección de diferentes personajes, lugares y secuencias narrativas propuestas por los docentes. Y exposición y lectura de libros gigantes con antologías producidas por los alumnos del segundo ciclo.